La tía Estrella está yendo adelante en el carro rojo. ¿Por qué no prendemos las buses? ¿Por qué no prendemos las buses? ¿Por qué? ¿Por las piserías? ¿Por qué ellos prenden sus buses? ¿Por qué no prendemos las buses? ¿Por qué no prendemos las buses? Sí, pero atrás está de nuevo. ¿Por qué ya se está haciendo de nuevo? Ahí está tu tierra marcada por el frente. No se nota mucho. 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 Es un poco más difícil. Es un poco más después que el margen de ese bar, no ese lugar. ¿Qué es eso? ¡Quítulos! ¿Cuál quieres que liga? ¿Estos chocolates o el cojazo? ¿Cuál es el cojazo?